Saludos, mi nombre es Liliana Sánchez, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del programa de Psicología. En este momento soy la líder del semillero Huellas Universitarias de Ibagué. Nuestro semillero surgió en el año 2013, adscrito al grupo de investigación Pasos de Libertad. Posteriormente ha participado en varios eventos a nivel local, regional, nacional e internacional con gran proyección social y con gran impacto a la comunidad. Cordial saludo, mi nombre es Liliana Oviedo Tobar, pertenezco a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Hago parte del semillero Huellas Universitarias desde el año 2017. En estos momentos estamos realizando el proyecto Diferencias de Género en las Variables Asociadas al Riesgo Suicida en el 2020. Cordial saludo, mi nombre es Esteban Rojas, soy estudiante de Psicología en quinto semestre y hago parte del semillero de investigación Huellas Universitarias. Nuestra visión desde el semillero es El semillero de investigación Huellas Universitarias se proyecta como líder en la generación de proyectos de investigación liderados por los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades que contribuyan a la identificación de las dinámicas y problemáticas comunitarias a fin de aportar conocimiento para la creación de estrategias de intervención psicosocial en pro de la calidad de vida. Nuestra misión como semillero de investigación es fortalecer la producción intelectual y la actividad investigativa en aquellos estudiantes que por decisión propia deseen integrar una comunidad de aprendizaje, interesada por el estudio de las dinámicas y problemáticas comunitarias, tales como los factores de riesgo psicosocial, el proyecto de vida, la resiliencia y la resocialización en contextos carcelarios. Bueno, cordial saludo para todos. Mi nombre es Mario Peñuela, estudiante de psicología. Actualmente me encuentro adscrito al semillero Huellas Universitarias del año 2020. El día de hoy quiero darles a conocer los objetivos específicos de este semillero, los cuales empezamos con el primero, el cual manifiesta lo siguiente. Estimular la participación en eventos de socialización de propuestas con el fin de fortalecer las habilidades investigativas de los estudiantes. Desarrollar proyectos investigativos de alto impacto en el contexto comunitario. Y por último, fortalecer el sistema de investigación institucional a partir del reconocimiento a las actividades de investigación de los semilleros. Hola, soy Carlos García, estudiante líder del grupo de investigación Huellas Universitarias. Quiero contarles que hemos participado en eventos locales, regionales, departamentales y nacionales. Por otra parte, hemos participado en eventos internacionales como el pasado 10 de noviembre del 2020 en el décimo simposio internacional de psicología social comunitaria. Además de eso, participamos en el primer encuentro internacional en La Habana, Cuba de semilleros de investigación. Muchas gracias. Investigando Ando y en la UNAD, Huellas voy dejando.